El Politécnico Gran Colombiano hace presencia en Colombia Moda, una de las ferias más importantes de la industria. Nuestro objetivo como carrera profesional es brindarle al estudiante una posibilidad más para que pueda ingresar a esta industria, a este gran mercado. Cuando quieren crear su marca, cuando quieren posicionarse como diseñadores, es lo que nosotros queremos que ellos logren, que ellos quieran formar. Por eso aquí vemos algunas muestras de los trabajos que vienen desarrollando los estudiantes con nosotros. Y es importante para que ellos tengan ese contacto, ese contacto con la industria, con el mercado, que les espera en un futuro. Estoy terminando mi proceso académico. Colombia Moda es una de las ferias más grandes de Latinoamérica y el Politécnico me da la oportunidad de estar en ella mostrando algunos de mis diseños. Yo los invito como estudiante del Poli a que entren a estudiar ahí diseño de moda, ya que es una universidad que no solamente se centra en el proceso académico, sino que también te da la oportunidad de que puedas explorar el campo laboral, como lo estoy haciendo yo en este momento, conociendo gente y abriéndome las puertas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.